a la adolescencia o quizás algunos ya son adolescentes pero Dios los va a bendecir grandemente. La alabanza que vamos a cantar en esta en esta tarde se llama Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Pero su amor y gracia Viverá un perdón Y alabaré Y alabaré Hosanna 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 Y alabaré Y alabaré Y alabaré Veo como se levanta Una generación Con compasión Con compasión Con compasión Y alabaré 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 Y alabaré